Música Importante donación al hospital, destacan mucha colaboración para el mamógrafo. Hemos recibido importante cantidad de alcohol en gel, en diferentes formas, perfumado o no, jeringa, suero fisiológico, mantas, frazadas, un colchón anti-escaras para algunos enfermos que lo necesitan, las sábanas que tan gentilmente las hacendosas mujeres del voluntariado han cosido en una maratón. Sí, realmente esta ultramaratón que Federico Ciurano va a iniciar el día 9 de septiembre desde Ushuaia, Río Grande, nos ha puesto en conocimiento de la ciudad. La cooperadora de Juntos por el Hospital existe hace 6 años, hay un grupo de mujeres que lo iniciaron, mujeres y varones que lo han iniciado y han trabajado arduamente y gracias a la maratón y a la difusión que se le ha dado, la gente ha tomado conocimiento de que nosotros existimos. Pero yo quiero recalcar que el trabajo voluntario es silencioso, callado y de perfil bajo. Música Música